Y aquí es donde tenemos que hablar acerca de lo que es el afanisomenoflosacue, que es el alimento perfecto de la naturaleza. Es uno de los superalimentos maravillosos, y este es un alga verde-azul que crece silvestres. Este es un alga que crece silvestre en el lago Clavan de Oregon, en los Estados Unidos. Y este es uno de los lagos más puros y limpios en el continente americano. Es por eso que muchas de las veces se conoce al alga como algas claman. Entonces ustedes van a encontrar de pronto en informaciones que busquen que les dicen algas claman. Pero es porque el lago se llama así. Es uno de los superalimentos naturales menos conocidos. Fíjense que uno cree que esto es un superalimento que lo conoce mucha gente. Yo sé que de todas las personas con que ustedes están hablando, muchísima gente, un porcentaje altísimo, no conocían acerca del alga. Entonces por eso tenemos que llevar esta información que sea veraz. Este lago tiene unas propiedades únicas. Está, digamos, en un sitio ideal y todos queremos ir a conocer el lago. Yo sé que todos estamos con la misma idea. Está alimentado por una cantidad de ríos subterráneos que llevan una riqueza de minerales, de nutrientes. Y por eso es que el poder que tiene esta alga es impresionante. Es algo increíble. Por eso sabemos que nuestro mind, que es 100%, y oígame bien, 100% alga orgánica limpia, que está teniendo, y todos los estudios están mostrando, que tiene un contenido proteínico que va de un 60 a 70% de proteína vegetal. Es muy importante tener en mente esto, que es de proteína vegetal. También tiene todos los aminoácidos en la misma proporción que los requiere el organismo. Y ahí comentamos que también tiene los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que no produce nuestro cuerpo, y por eso tenemos que administrarlo a través de la comida. Y aquí tenemos un buen aporte. Aquí los tenemos en nuestro contenido del mind. Tenemos todos los aminoácidos. Además, tenemos todos los minerales orgánicos que tienen una facilidad para ser absorbidos de una forma increíble. Tenemos muchas vitaminas, y aquí estamos destacando la vitamina K y la B12. La vitamina B12 es fundamental para nuestro cuerpo. Es algo sorprendente lo que hace nuestro cuerpo. Tenemos los betacarotenos y tenemos la ficocianina. La ficocianina es un poderoso antiinflamatorio. Por eso vemos a las personas que tienen problemas inflamatorios crónicos, como artritis o artrosis, que empiezan a tener un beneficio enorme muy rápidamente, porque todas sus articulaciones empiezan a desinflamar. Y cuando se desinflama, la articulación o el órgano que está inflamado, pues va a disminuir el dolor de una forma increíble. También tiene ácidos grasos omega 3. Ustedes saben el poder que tienen estos ácidos grasos a nivel cerebral, a nivel de muchas funciones de nuestro organismo. Entonces, fíjense que ya tenemos una lista sorprendente. Y queda uno abismado y dice cómo es posible que un producto, solamente un producto, tenga todo esto y que esté haciendo tantas bondades en nuestro cuerpo. Y la clorofila, que es algo supremamente importante. Y aquí es donde yo insisto muchísimo, porque esta clorofila lo que hace es desintoxicar nuestra sangre, nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que nosotros estamos haciendo una gran ayuda a nuestro cuerpo, ayudando a eliminar todos esos químicos que todos los días estamos adquiriendo a través de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que respiramos. Si nosotros vemos, estamos haciendo una sinergia impresionante o funciona de una forma sinérgica este alga para que nuestro cuerpo funcione como nuestro padre lo diseñó. Y fuera de eso, tiene la feniletilamina, que es la molécula de la alegría. Entonces, fíjense que hay un componente muy grande, o sea, unos componentes maravillosos que todos en sinergia van a actuar de una forma grandiosa para el beneficio de nuestro cuerpo. Ya ahorita vamos a hablar acerca de lo que es la acción del último descubrimiento, que son las células madre. Pero yo quiero que ustedes tengan en mente que no solamente son las células madre lo más importante, sino que todos estos componentes es lo que realmente hacen esa sinergia para que nuestro cuerpo vuelva a funcionar de una forma fisiológica. Y si aparte de esto, que ya sabemos que ocasiona el MAI, le invitamos a la persona a que cambie su estilo de vida, que cambie las cosas negativas en cuanto a lo que estamos consumiendo todos los días, que haga su ejercicio y que cambie sus pensamientos negativos por pensamientos positivos, vamos a hacer algo grandioso en gran cantidad de personas mejorando su salud. Por eso es que sabemos que ayuda al sistema inmune y a la defensa natural del cuerpo. Se aumentan de una forma increíble las células killer. Las células killer son las que matan a las células cancerígenas. Todos nosotros, todos los días, tenemos en nuestro cuerpo células cancerígenas. Pero cuando tenemos un sistema inmunológico y estas células killer están en una cantidad adecuada, estas células van a desaparecer y no vamos a tener exactamente ningún problema con el cáncer. Incrementa la proliferación de las células madre. Este es uno de los últimos descubrimientos de la ciencia médica. Se descubrió un nuevo sistema que no se tenía y eso fue en el año 2000. Se conoce que tenemos un nuevo sistema, así como el cardiovascular, el urinario, el aparato digestivo, el aparato osteoarticular, el aparato pulmonar o los órganos que lo conforman. Se encuentra que hay un nuevo sistema que es el sistema natural de reparación que está constituido por nuestras células madre adultas. Ellas están en muchos órganos de nuestro cuerpo y yo hago más o menos la referencia así. Todos nuestros órganos tienen como el carro de cada uno de ustedes tiene una llanta de repuesto. Entonces, si ustedes van por carretera y se pincha alguna de estas llantas, pues ustedes tienen su repuesto y lo que hacen es colocar esa llanta de repuesto para suplir la que está desinflada. Pero fíjense que si se pinchan dos o tres llantas al mismo tiempo, pues ¿qué les toca hacer? Pedir ayuda y seguramente vendrá una grúa que va a cargar ese carro porque no puede andar con las llantas desinfladas. Entonces, más o menos, esos órganos van a pedir una ayuda porque las células madre que tienen no son suficientes cuando ya van a tener un problema aún mayor. ¿Cómo es que funciona todo esto? Cuando, digamos, cualquiera de nuestros órganos está afectado, vamos a dar el ejemplo más clásico que es el de la diabetes. ¿Qué pasa en el páncreas? El páncreas tiene unas células que son las células beta, que son las que producen la insulina. Cuando esas células se empiezan a dañar y no funcionan más ocasionando o sacando la insulina, entonces el páncreas va a mandar una orden, un SOS, para que salgan células madre de la médula ósea y vengan a ayudar a reparar este órgano que se está dañando. Entonces esa orden llega a nuestra médula ósea. De ahí van a salir unas células madre porque todos tenemos una gran cantidad de células madre en nuestra médula ósea, pero hay algo muy interesante. No salen, digamos, todas las células, sino que es como una copia de las células, o sea que en la célula madre, en la médula ósea, queda una célula que es, podríamos decir, como la madre. Y salen las hijas, pero que tienen ese poder grandioso de transformarse en cualquiera de las células, de cualquiera de nuestros órganos o tejidos. Entonces, al salir esa gran cantidad de células que van por la sangre también, buscando el órgano que está pidiendo la ayuda. Al llegar a ese órgano, ellas lo que hacen es pegarse, se multiplican y se convierten en el tipo de célula del órgano, en este caso del páncreas. Pero si es en el hígado, pues se van a convertir en células del hígado. Si es en el cerebro, células del cerebro. Si es en el vaso, células del vaso. Si es en un hueso, células del hueso. Entonces fíjense el poder tan maravilloso que el Señor nos creó. Ese poder de autorreparación. Entonces aquí lo que sabemos también con certeza es que a través de que pasan nuestros años de vida, ese sistema va disminuyendo la cantidad de células madre en nuestro cuerpo. Y también sabemos que todos los días, todos los seres humanos, estamos perdiendo 10 millones de células diariamente. Eso quiere decir que tenemos que tener el reemplazo para esas 10 millones de células todos los días. En los niños eso sucede porque tienen una gran carga de células extra que están usando. Pero después de los 20 años empezamos a tener un déficit. Y sin embargo, funcionamos como lo estamos viviendo nosotros, como lo estamos viendo. Pero fíjense que después de los 50, el déficit puede llegar a unos 8 millones. Entonces si tu cuerpo necesita reemplazar 10 millones y solo produces 2, pues estás en un saldo en rojo de 8 millones. Entonces si nosotros, ya con el conocimiento que tenemos, le decimos a la persona, mira, tú puedes ayudarte sacando los 8 millones que te faltan todos los días, entonces vamos a tener una respuesta muy poderosa para que haya la reparación de ese órgano. Pero eso lo hacen las células madres, solamente reparan el órgano. Pero fíjense que si nos ponemos a mirar todas las otras sustancias que tiene el alga, pues vamos a tener que se va a aumentar también la ayuda del sistema inmunológico, vamos a tener una limpieza de todas las sustancias que no deben estar, vamos a tener a través de la fenomenula chilamina una tranquilidad, esas personas que están estresadas van a calmarse, vamos a ver que tiene toda una gran cantidad de vitaminas que van a ayudar para que todo el funcionamiento fisiológico se dé. Entonces tenemos que mirar a nuestro mind como un producto que hace una ayuda en sinergia, de una forma fisiológica, para que todo el cuerpo vuelva a funcionar en su normalidad. Por eso es tan importante que tengamos en mente eso, que no solamente vamos a hablar de las células madres, sino que tenemos que hablar de todas las otras maravillosas cosas que tiene nuestro mind, o nuestra alga. Incrementa la asimilación de nutrientes de otros alimentos. Entonces fíjense que también esto es algo poderoso. Entonces nosotros estamos comiendo todos los días, y a esos alimentos que llevan algunas de las sustancias que nos sirven, el mind está ayudando a que se puedan absorber, o se puedan asimilar todos los nutrientes de una forma mucho más rápida, mucho más limpia, mucho más fisiológica. Mejora el estado anímico, la atención y la concentración. Y esto sí que es interesante para que hoy con tantos problemas de déficit atencional que tienen tantos niños por el consumo de tanta, digo yo, veneno sabroso, es una realidad. Estamos dándole a nuestros niños cantidad de comida chatarra, o no comida, porque eso es algo que es comestibles, llenos de químicos que están haciendo tanto daño. Y les decía, tal vez en la vez anterior, todas sustancias que están metiéndose al mercado sin que tengan un estudio, un respaldo de saber que realmente estos químicos van a hacer daño a nuestro cuerpo. Solamente empezamos a hacer un estudio después de X número de años que lleva estos químicos en el mercado, y que de pronto alguien sospecha que tal químico, o tal colorante, tal preservante pueda estar haciendo daño. Y empiezan los estudios, y ¡oh, sorpresa! Sí, era eso. Entonces, se sacan esos químicos del mercado, y muchos de ellos que están prohibidos en muchos países se siguen usando. Yo les comentaba acerca de las tartracinas, o la E110, que ya no dice tartracina, sino E110 en los comestibles. Y si vemos, todavía se están usando esos colorantes, y están haciendo mucho daño en nuestros chiquitines. Entonces, cuando empezamos a ayudarles a eliminar todos esos químicos que estamos haciendo un beneficio enorme para estos chiquitines. Y vemos con testimonios muy bonitos donde niños que tenían este problema de falta de atención, de rendimiento en sus labores académicas, vemos cómo están rindiendo, cómo están ganando sus años, cómo están aprendiendo, cómo están mejorando. Y obviamente nos da un aval muy grande todas las certificaciones que tienen nuestros productos. La certificación Jalar, la certificación Paleo, la certificación Cochet, la certificación NSF. Y es algo increíble saber que son avales de verdad. Esto es algo increíble. Y como decía Vilar en una de sus intervenciones en Bogotá, lo que dice en el frasco, eso es lo que nosotros sacamos. Porque hoy ustedes saben que en un envase, en una etiqueta, pueden decirse muchas cosas. Pero de ahí a la realidad, hay mucho trecho. Y hoy vemos cómo, increíble, ver que las salchichas están con vitaminas. Cosas que uno dice, pero caramba, ¿cómo es posible que nosotros comamos cuento de esa forma? Y bueno, tal vez sí puedan estar, digamos, reinyectando otra vez vitaminas a algunos alimentos, pero es asombroso. Aquí nosotros contamos con unas certificaciones que nos dan esa tranquilidad de saber que tenemos entre manos un producto excelente. Un producto muy, muy bueno para nuestra salud. Entonces aquí les voy a mostrar algunos tips que son importantes de tener en cuenta siempre. Y para que ustedes piensen en eso, el MAI no es medicamento. No lo miren como un medicamento. Ningún medicamento cura nada. Esto es un superalimento que ayuda para que sea el cuerpo mismo el que haga la reparación. No son células madre. Todavía yo escucho a algunas personas, es que me estoy tomando mis células madre. No son células madre. Es un activador del sistema natural de reparación, que es un alga. No son tabletas. También escucho a las que me estaba tomando las tabletas de MAI. No son tabletas. Hablemos con el lenguaje adecuado. Son cápsulas, son cápsulas. No produce reacción. Lo que vamos a encontrar de pronto, y les he comentado también, son unas crisis curativas o una manifestación curativa que es corta y que puede, o tiene que desaparecer a muy corto plazo. Sin embargo, dependiendo, esa manifestación curativa puede depender más que todo del grado de intoxicación que pueda tener la persona. Todos tenemos una gran cantidad de toxinas en nuestro cuerpo, pero dependiendo del grado puede haber algunas manifestaciones. En el caso mío, yo les comento, cuando yo empecé a consumir el alga, yo tuve un pequeño dolor de cabeza que duró un par de días y desapareció. Mi madre, por lo menos ella lo que tuvo fue mucha orinadera durante una semana. Hay personas que les da diarrea. Hay personas que les da ceñimiento. Hay personas que les quita el sueño. Hay personas que las ponen muy alertas. Hay personas que les ocasiona sueño. Entonces, son diferentes tipos de manifestaciones que debemos saberlas para decirle a la persona, mira, no se afane por eso. Eso es parte del proceso de desintoxicación de su cuerpo y tiene que ser pasajero. No tiene contraindicaciones. Lo hemos mencionado. Aquí no hay contraindicaciones porque es un superalimento. Entonces, lo único son las recomendaciones que tenemos. Pues también nos dicen, bueno, ¿y puedo consumir el mine cuando me voy a tomar unos traguitos? Entonces, pues esto todo es de sentido común, ¿sí? Pues si yo sé que me voy a tomar unos buenos tragos, pues yo prefiero evitar que se me vaya a disminuir en cierta forma el efecto y dejo de consumir el día que vaya a tener mi reunión. Pero si yo no puedo, o mejor dicho, puedo dejar de consumir alcohol, pues qué interesante, ¿no? Pero no es que sea una contraindicación. Igual también, ahora les voy a comentar acerca de una recomendación que se hace. Y fíjense en esto, no cura ninguna enfermedad. Entonces, cuando nos dicen, no, es que esto no cura ninguna enfermedad. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué me está dando usted? No, es que la curación la hace su cuerpo mismo. Es algo interesante saber que realmente es su cuerpo el que va a hacer el proceso como tal. Lo que hacemos es ayudarlo de una forma fisiológica, de una forma bonita para que su cuerpo reaccione. Y no reemplaza ningún medicamento. Esto es fundamental de tenerlo presente. Porque hay muchas personas que a veces con mucho riesgo le dicen a la persona, al cliente o al paciente, no, quítese su producto antihipertensivo. Eso ya no lo use más, porque esto es maravilloso. Yo les recomiendo que no lo hagan. No lo hagan porque es que uno no sabe en qué momento la persona puede hacer una crisis de supresión de cualquiera de los medicamentos que tenga y vamos a tener algunos inconvenientes graves. Lo que sí va a suceder es que con los días, a medida que pasa el tiempo y que se va haciendo una reparación en ese cuerpo, si el mismo cuerpo va a manifestar que no tiene necesidad de esos químicos que están siendo formulados. Entonces, ¿ahí qué se debe hacer? Pues la persona al ir a su médico tratante va a manifestarle sus beneficios, no del mind, sino que ya se siente mejor. Y el médico, si es juicioso, va a decirle, bueno, mi señora o señor, ya no use estas pastillas para su tensión, porque ya vemos que en todo el proceso que se ha hecho no se está subiendo su tensión. Entonces, quítese. Igual vemos que sus cifras de azúcar están ya normales y que estamos viendo que es por un tiempo. Entonces, vamos a reducir esa cantidad. Vamos a disminuir la cantidad de unidades de insulina. Pero eso lo debe hacer el médico. Sin embargo, hay algunas personas que son arriesgadas y lo hacen por su cuenta, pero yo les recomendaría que no le insinúen, no le digan a la gente así, sino que dejen que el mismo cuerpo haga su proceso y sea el médico tratante el que suprima los medicamentos. Recomendaciones a tener en cuenta. Entonces, aquí era uno de los puntos que yo les quería comentar. Las personas anticoaguladas, como vieron ahí, dentro de las sustancias que tiene el alga, está la vitamina K. La vitamina K su función es coagular. Si la persona está usando un anticoagulante, o sea, estamos evitando que la persona vaya a producir coágulos o trombos, porque tuvo algún infarto, tuvo algunas trombosis venosas o trombosis en cualquier parte. Entonces, generalmente le están dando medicamentos anticoagulantes. Entonces, aquí no quiere decir que la persona no pueda usar el producto nuestro, el maíz, nuestro superalimento, sino que vamos a disminuir la cantidad en el consumo. Entonces, si normalmente le recomendamos a una persona que se tome 4, 6, 8, 10 cápsulas, dependiendo de la patología, de la enfermedad, entonces aquí le decimos a la persona, no, mire, tienes que empezar con una cápsula y progresivamente vamos subiendo, pero vamos mirando que sus títulos de coagulación estén normales. Pero hay algo muy interesante que se ha detectado, también se ha encontrado en estudios, que el alga también tiene un poder de ser antiagregante plaquetario. Entonces, las plaquetas son las que se pegan y son las que forman el trombo. Entonces, ustedes han escuchado a algunas personas que les dicen que están tomando aspirineta o la gelasa, que es para que esas plaquetas no se peguen. Pues aquí les comento, esta función que tiene el alga también es esa, de antiagregante plaquetario. Entonces, fíjense que tiene unas bondades increíbles y que podemos con tranquilidad también decirle a la persona que lo pueda consumir, pero tenemos que ser muy juiciosos. Por eso es tan importante hacer el seguimiento a las personas que estamos acompañando en su proceso, para que ellas también se hagan sus controles de coagulación y poderles decir al cabo de unos días o una semana, entonces aumentémosle a dos cápsulas, una por la mañana y otra por la noche. Luego les vamos a decir si todo va bien, entonces tómese sus dos cápsulas al mismo tiempo en la mañana. Y así vamos haciendo nuestros controles y vamos viendo cómo hay esos beneficios tan enormes, tan bonitos. En los niños, ¿cómo debemos administrar en los niños? Pues entonces aquí tenemos que mirar, es básicamente la enfermedad y el niño pues le va a dificultar pues pasarse a una cápsula, entonces lo que hacemos es desatar las capsulitas en el agua. Entonces por lo menos mi nieta tiene en este momento nueve meses, a ella se le está dando, de la capsulita le estamos dando como un cuarto de cápsula, entonces sacamos en un poquito de agua se le desata o en jugos que sean sin leche y sin azúcar, y tampoco en bebidas calientes, no se recomienda. Entonces se saca un poquito del polvo del alga y se le da. Hemos visto unos beneficios enormes. Y a los niños que necesitan consumir más, entonces les vamos a empezar también con una capsulita durante tres días, luego vamos a aumentar a dos al día y luego vamos mirando según la enfermedad la cantidad que el niño necesita. Puede llegar a necesitar seis, ocho, diez cápsulas diarias. Depende, porque si tenemos en un niño una enfermedad como un cáncer, pues entonces estamos nosotros mirando pendientes para que se le administre la cantidad adecuada. Pero básicamente lo que les quería comentar es que para los niños, pues sí hay que desatarles la capsulita en agua, en jugo, o así se les puede también administrar, pero que no sean bebidas calientes y que no lleven ni leche ni azúcar. Y esa es la forma de ayudarlos. Las personas que tienen sonda gástrica, pues aquí también es muy fácil para ayudarles a través de la sonda. Entonces la sonda la podemos, digamos, para pasar el alimento generalmente son personas que tienen como un espacio donde hay una jeringa y donde se les puede administrar ahí por esa parte la alimentación. Entonces nosotros aprovechamos, pues obviamente si se permite, si en la clínica o en el hospital les permiten hacerlo, pues se hace. Si la persona está de pronto en casa, pues es mucho más fácil. Pero es una forma para pasar las cápsulas. Entonces uno puede desatar las cuatro o las seis, depende la cantidad que se necesite y se le pasan a la persona por la sonda y no vamos a tener ningún inconveniente. Siempre la recomendación es que se consuman con el estómago vacío o no tan lleno. Porque hay personas que dicen, no, es que yo todo lo que me tomo de medicamento, porque tenemos esa concepción, me produce gastritis. Entonces le podemos recomendar a la persona, entonces tómese algo suave y luego se toma su cápsula o sus cápsulas, ¿no? Y así vemos que el beneficio es bastante genólogo. Entonces no hay ninguna contraindicación. Voy a mostrarles algunos de los testimonios que ya tenemos y yo hago aquí un paréntesis para invitarlos a todos a que empecemos a hacer nuestros propios testimonios, porque el testimonio tiene un valor increíble. Entonces entre más testimonios tengamos, pero ojalá que sean testimonios con video o con fotografías que nos van a ayudar a tener un beneficio más grande y eso va a hacer que muchas personas se interesen porque el testimonio ayuda muchísimo. Aquí tenemos esta, esta es una paciente con una úlcera varicosa de muchos años. Hizo mucho tratamiento y realmente no había una mejoría tan rápida. Y aquí esto sucedió básicamente con dos cápsulas en la mañana y dos en la noche durante mes y medio. Entonces si ustedes se dan cuenta, el beneficio fue espectacular. Y hay otra cosa también interesante, todas las venitas del dorso del pie también se están disminuyendo. O sea que esto quiere decir que también su función o su flujo venoso está mejorando de una forma sorprendente. Este es un testimonio también muy bonito de, este es un asociado y que nos cuenta acerca de lo que le pasó a su mamá. Y ya no había evolución y cada vez está peor. Entonces lo que pasó ya casi al final pues, bueno, así lo trataron fue que le dio una crisis en el cuerpo. Y allá en Oita donde la estaban tratando también, entonces la internaron y la hospitalizaron como unos tres días y le daban suero por donde bajarle dos mujeres de hipocota. Entonces al final deciden reacitirla hasta el hospital de Samir y allá lo que hacen es empezar a tratar la penicilina. Entonces allá es donde le dicen que el doctor le dijo que ella estaba al borde de un coma diabético. Ella empezaba a tratar la penicilina y pues obviamente uno como familia estaba viendo el deterioro en la salud de todos. Ella ya había llegado al punto de que no podía comer arroz, no podía comer absolutamente nada de harina, ya no le dijo que consumiera calvo y huevo. No le sucia tanto el azúcar. Entonces debido a esta situación pues nosotros agotamos todo nosotros posiblemente y nos acordamos de que una vez habíamos hablado con el doctor de Moriquiray y hablamos con él y precisamente de los colegios de los colegios. Segundo. Hablamos con un doctor que a mí nos comenta acerca del producto que era base de nalga que iba de jabón para gastar el cerebro y decidimos analizarnos por decirlo así de esa manera porque no teníamos mucho conocimiento acerca del producto y resulta que bueno nos invertimos en el paquete del producto y resulta que a los dos meses ella no había tomado sino dos caros del producto y resulta que a los dos meses pues ella va de nuevo con toda la dos y tal y la sorpresa es que no tenía infecciones en la higga no tenía infecciones de la higga y resulta que los niveles de azúcar en la sangre estaban perfectos ella en el momento ella come normal cualquier persona normal se siente súper bien ella era antes más de los maleos ella nunca además de eso le estaban sacando unas unces así y no se le curaba eso era tremendo porque eso nunca nunca se le curaba empezaron a cerrarse de esos colores incluso hasta las venas de esas que ella me ha dicho y me ha gustado ella no la dejaba dormir pues a raíz de la fe no podía dormir bien muchas noches ni sonidos dolor todo ella perfectamente pero no también pues hemos visto la opción de la salud de ella para ir de y se puede bueno esta es una nena de San Pablo de Borbúr que tenía un problema de tipo era como un linfoma y aquí pues en esta no es una buena fotografía pero la idea es que ustedes observen cómo está inflamada una de sus glándulas ahí creo el señor que el papá comentaba que esto era una afección a nivel de la glándula parótida de las paperas digámoslo así y que el médico le había dicho que no se podía operar porque pues era una cosa muy grande y pues estábamos pensando ya que no había nada que hacer sin embargo allá en esa población hay una persona que está ayudando a mucha gente y le informa acerca del producto el papá pues obviamente hace su esfuerzo empieza a darle y ayer me pasaron esta lámina donde vemos que todavía hay inflamación pero digamos la parte que está roja ya no la tiene las condiciones de la nena han mejorado muchísimo y vemos a una nena que está muy bien que está en franca recuperación y ellos llevan consumiendo el producto un mes apenas entonces fíjense que tenemos unos beneficios enormes y sabemos con toda seguridad que esta nena pues va a tener un ojalá pues le pedimos mucho al señor que le ayude rápidamente para que su proceso desaparezca o que si llegase a haber necesidad de cirugía que yo creo que no vamos a tener una nena muy sana por muchos años y este es un testimonio también muy bonito de una paciente mía que tenía un vértigo bastante fuerte también estaba con un diagnóstico de chagas y un bajo peso entonces vamos a escucharla a ella bueno en esta mañana nos encontramos con la señora Priscila Mota quien estuvo con un proceso de vértigo que fue muy bastante bastante marcado en ella que le ocasionaba muchísimo malestar no podía andar solita y ya llevamos aproximadamente un mes de tratamiento y ella nos va a contar cómo se ha sentido en estos días entonces señora Priscila cuéntenos cómo se ha sentido pues yo ya me he sentido bien ya no me dan los paredos ya puedo comer y puedo andar yo sola porque antes no podía andar sola me tocaba tenerme aunque fuera de las paredes entonces pero ya gloria a Dios ya voy de mejor y estás tomándote cuántas cápsulas de May me estoy tomando cuatro dos por la mañana y dos por la tarde perfecto y las goticas las goticas perfecto y estamos viendo que la tensión también estuvo un poco alta en algunos días pero ya se ha sentido mejor la hemos encontrado mejor sí lo mismo el peso no estás muy baja de peso y también estamos notando que está subiendo de peso estoy subiendo de peso porque me bajé demasiado demasiado se bajó de peso y lo mismo ella tuvo un diagnóstico de de si tenía el Chagas salió positivo el examen del Chagas y entonces sus latidos estaban muy bajos estaba en 46 latidos por minuto que eso pues pensábamos que había necesidad de colocarle marcapasas pero estuvo con el cardiólogo en esta semana y que cuéntenos que le dijo el cardiólogo pues él me dijo que no había necesidad de de marcapasos que que tenía unas cositas pero que no eran de importancia perfecto y que me mandó para dentro de un mes otro examen correcto entonces pues quedamos muy tranquilos porque ya esa frecuencia cardíaca ha subido ya hoy la he encontrado en 50 que quiere decir que vamos por buen camino entonces muchísimas gracias señora por este compartido bueno bueno entonces así pues esta era mi presentación de esta noche espero que pues les haya gustado y que la hayan aprovechado y entonces en los minutos que nos quedan miramos a ver si hay alguna pregunta quieran hacer con mucho gusto pues estaré presto a contestarles gracias Gracias.